El narcotraficante Sebastián Marcet pide a la justicia del Uruguay que colabore en declarar inocentes a sus familiares porque ellos solo disfrutan de la riqueza, pero no participan de la venta de droga. Quiero que sea justicia porque mi hermano, mi cuñado y mi señora no tienen nada que ver en mis cosas. Creo que Uruguay tendría que cooperar en que mi familia no tiene nada que ver en mis negocios. A mí me gustaría que Uruguay evaluara antes de que se entreguen, pero no estoy de acuerdo de que vayan presos, siendo personas que no tienen un solo antecedente y que no cometieron un delito.